Andrea, nuevas historias. Y a ella no le amo a ella. Yo tampoco. A todas le dicen te amo. Menos a ti. ¿Y si es el papá? No, 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 no es todo lo que ha hecho. Ella y la mamá me dijeron que ella era estéril. Me engañaron. 24 mil soles, Neves. No es el padre. ¿Quién es el papá de tu hijo? Un amigo. Y este lunes, una historia de un primer amor que terminó en traición, con un final impactante que no podrán creer. Lo que determina este examen de ADN es... Andrea, nuevas historias. Este lunes a las 8 y 45 de la noche en ATV.